Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es un campo de concentración Un campo de concentración es aquel lugar donde se retiene por tiempo indefinido a grupos de personas que difieren en las ideologías del gobierno de turno bien sea en cuanto a su política, a su creencia religiosa, a su orientación sexual o por tratarse de refugiados, prisioneros de guerra o jefes de partidos opositores Es decir, en los campos de concentración se incluían personas no por sus actos individuales sino por el hecho de pertenecer a determinados colectivos Concepto de un campo de concentración La Real Academia Española nos define de manera simple lo que se entiende por campo de concentración al determinar que se trata de un recinto vallado para reclusos, especialmente presos políticos y prisioneros de guerra generalmente aislado de núcleos urbanos Tenemos entonces que un campo de concentración es utilizado para retener a un grupo de personas pertenecientes a un colectivo Principalmente se trata de presos políticos, prisioneros de guerra o personas con determinadas ideologías religiosas, políticas o sexuales ¿Cuál era el objetivo de los campos de concentración? Para hablar del propósito de la creación de los campos de concentración es necesario saber que la palabra nazi viene del alemán Nationalsocialismus que en realidad era un ultranacionalismo exacerbado Por otro lado, ellos se encargaron de establecer guetos Ahora bien, pese a que todos los campos nazis se les conocía como campos de concentración se distinguían distintos tipos cuyas finalidades eran diferentes Teniendo entonces los campos de tránsito, de concentración, de trabajo y de exterminio Los campos de tránsito tenían como único fin el distribuir a los prisioneros a su respectivo destino asignado Los campos de concentración tenían similitud a las prisiones con la diferencia de que el trato a los prisioneros por parte de los guardias era brutal, salvaje e inhumano En los campos de trabajo reclutaban forzosamente a las personas quienes eran obligados a trabajar buscando la productividad de la maquinaria nazi Se asemejaba a la esclavitud de personas Finalmente, y el peor campo de todos, era el de exterminio en donde ningún recluso salía vivo de allí Luego de ser utilizado brutal e inhumanamente y luego de pasar días enteros sin comer tenían como destino final la muerte ¿Cuáles son las características de los campos de concentración? Los campos de concentración son instalaciones diseñadas para detener y encarcelar a grandes grupos de personas Se caracterizaban principalmente por encontrarse una gran distancia de las ciudades A su vez, estos campos presentaban ciertas características comunes, como lo son las siguientes Los campos se dividen en especies de calpones donde utilizaban algunos como dormitorios otros para instalar laboratorios que fungían como hospitales pero la realidad eran que utilizaban a los prisioneros como conejillos de indias para experimentos cuyos resultados en la mayoría de los casos eran la muerte Se solían dejar dos o tres construcciones donde en un principio se les practicaba la eutanasia a aquellos prisioneros que por su edad, enfermedad o condición representaban una carga para el estado Luego se instalaron las famosas cámaras de gas en donde las ejecuciones llegaron a sobrepasar los mil personas por día especialmente durante el holocausto Las instalaciones estaban rodeadas por alambre de púas, cables de alta tensión, muros enormes, cientos de custodios con la orden de disparar a matar y perros de caza ¿Qué es un homicidio en campos de concentración? En los campos de concentración se actuaba con toda premeditación y alevosía practicando homicidios en masa En estos lugares, los prisioneros podían ser asesinados de maneras diferentes Algunos fueron ejecutados a tiros, ahorcados, apuñalados, ahogados en cámaras de gas o sometidos a experimentos médicos crueles e inhumanos De igual forma, una gran cantidad de prisioneros pudieron a causa de enfermedades, deshidratación y desnutrición y por la falta de atención médica necesaria Estas personas eran tratadas inhumanamente Pero el homicidio en un campo de concentración era parte de una política sistemática de exterminio y genocidio perpetrada por los nazis Si el video te sirvió de ayuda, déjalo un fuerte like Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal déjalo saber en la caja de comentarios Adiós